El pasado fin de semana en zona urbana del municipio de Sonzón se presentó una riña callejera, la cual dejó como resultado cuatro personas lesionadas con arma blanca. Según el reporte entregado por las autoridades con relación a la operatividad policial de los últimos días, esta riña se presentó en el sector de Calle Caliente. Un caso aislado que realmente me deja a mí bastante sorprendido porque el comportamiento de la comunidad en general en la ingesta de vidas embriagantes ha mejorado notablemente, entonces es un caso que se presenta también por intolerancia, por el consumo de vidas embriagantes, personas que con un trago en la cabeza empiezan a ver problemas donde no lo hay y trataron de arreglar todos los golpes y lesionándose, pero gracias a Dios estas personas no revistieron gravedad. El comandante del distrito de policía de Sonzón durante el reporte semanal también se refirió a la recuperación de una motocicleta. Una NKD que había sido hortada acá en el municipio se logra recuperar gracias a la oportuna información por parte de la ciudadanía a la labor de vecindario que realiza el cuadrante de policía de Sonzón, de igual manera la captura de una persona por estuperfacientes, una pequeña dosis que se encontraba ya lista para ser puesta a la venta acá en el municipio de Sonzón.